¡Suscríbete! Bien, seréis de utilidad para la expedición. Louis Goudet se reunirá con el capitán de puerto para organizar los últimos detalles de vuestra expedición. Podéis aprovechar para cambiar los manifiestos. A tu señal abordaremos el barco. Gracias. Y gracias a ti, Bastia. Lo que sea, por los magos de Santo Domingo. Muchas gracias por compartir esta fascinante investigación. Gracias a ti. Y ahora he de reunirme con el capitán de puerto. Todo en interés de la ciencia, por supuesto. Claro. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Fuego! 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 Desgadar un poco, ¿eh?